UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE ¿No has cogido el punto? Sí, sí he cogido el punto, pero me he comido un palazo ¡Tú tranquilo que yo no lo he cogido! Madre mía, acabo de ver volar un suscriptor Vale, tranquilo, palito, tranquilo ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Tengo el punto! ¡Vamos! ¡Madre mía, tío! ¡No! ¡Me he frenado en el momento en el que estaba el molino, tío! ¡Es que parezco tonto! Vale, palito, pasa ¡No! Tenedor, tío, tú venga ya He respawnado al lado de... ¡Me cago en todo, tío! ¡Tío! ¿Vale? Nada El respawn es troll, estoy respawnando ¡No, joder! Es que no, chaval, este palito me la está liando tremendamente A mí el respawn, espita, estoy respawnando justo al lado de un... Vale, ya no, ya no, ya no He pasado, he pasado, he pasado, he pasado ¡Ni te lo pinces! ¡Ni te lo pinces! ¡Vamos! 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 ¡Punto! ¡Ah! ¡Tí! ¡Qué miedo, coño! ¡Madre mía! ¡Coge el punto, puerto! ¡Oh! Y no lo coge ¡Venga ya, tío! ¿Quieres ver lo más bonito? Son dos vueltas No me jodas Ven, tú el respawn, tío, respawn ¡Me voy justo en un... ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No te choques, no te choques! ¡Vamos, toco, punto! ¡Seguimos! ¡Ah, se está! Tú el respawn... Me cago en la puta, tío El puto respawn, si voy último, tío ¡Hostia! Tu moto la están tirando a tomar ¡Joder! ¡No, no, no! Es que voy demasiado rápido, tío Voy demasiado rápido, tío, tío, tío ¡No, no, no, no! ¡Venga ya! Si estoy pillando, que flipas, tío Venga, ya, ya, tú Esto es muy falso Hay que pasar rápido Vale, frena, tranquilo, tranquilo Vale, vale, vale ¡Hostia! ¡Hola! Tortazo para mí, venga Me la juego Me la juego ¡Vamos para ahí! ¡Hostia! He tirado un suscriptor Vale, 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 yo toco el punto Sigo primero, sigo primero, sigo primero A ver esta mierda que pase ¡Eh! ¡Me voy! ¡No me choques! ¡Oh! 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 ¡Me está! Tío, si esta carrera me pone nervioso, tío A tomar por culo Y a mí... Aquí hay que ir a toda hostia Sin pensártelo ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Me cago en ti! ¡No, no, 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 no! Justo cuando estaba llegando al punto, tío Venga, por favor Estamos aquí Yo y el Raulito crack Aquí que estamos On fire, fire ¡Madre mía! Estoy pillando que flipas, tío ¿Qué pasa? Tienes que ver cómo sale volando, tío Tienes que verlo No, y yo me estoy cayendo Es que yo me estoy cayendo Donde no debo caerme, tío Es como caerse en una zona tontísima A ver, venga ¡No! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Sejele, sejele, sejele, sejele! A ver, a ver, señor A ver Creo que Raulito crack se está cagando en Dios Igual que yo Vale, a ver Vamos, vamos, joder, vamos Vale, él ya ha pasado, él ya ha pasado Es que es un crack el Raulito, tío Claro, si no No se llamaría Raulito crack Vale, he tocado el punto He tocado el punto Vale, ahora que he conseguido pasar ¡Vamos, vamos! ¡Vibración y vibración y... ¡Vamos! Y no coge el punto Es que es gilipollas, tío Vale, pasamos, pasamos, pasamos No pasa ¡Oh, tengo el punto! Bien, 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 bien Estoy pasando rápido Estoy pasando rápido ¡Aaaah! Venga ya, tío Yo estoy flipando, eh Me estoy metiendo cada hostia Cuarto Es que me está matando el puto palo, tío Los putos molinos estos hostiles Joder, y tanto, tío Parece que van lentos ¡Joder, no te caigas! ¡No te caigas! Te pasan dos molinos distintos Pero parece que van lentos Pero van a toda hostia No, es que parecen que van lentos Y después... Mira, a tomar por culo Me ha tirado otra vez Y voy tercero, tío ¡Qué mal! ¡Aaaah! ¡Eh, vamos! ¡Quita, coño! ¡Qué maldito, tío! ¡Joder! Madre mía, chaval Vale, 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 vale Que voy a toda hostia Estoy loquísimo, estoy loquísimo ¡No, no, no! ¿Por qué se cae después? ¡Uh, madre mía! ¿Cómo he limado, chaval? ¿Y... ¿Cuál? ¡Uh, madre mía, madre mía! ¿Lo que acabo de hacer aquí? Yo he respawneado justamente al lado de un molino Y me ha pegado un tortazo, tío Que todavía me lo estoy pensando Ya, ya, hay un respawn que es troll, tío A mí me pasó muy... Hostia, he visto volar a Raulito, tú ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, tío! Pero si me ha lanzado el molino a tomar por el culo ¡Estoy volando! Hostia, tú, hay un punto que es a tomar por... Me cago en todo Venga, ya, tú Esta carrera... Es una carrera de la... Es una carrera con un molino Es demasiado otro tío ¡Venga, ya! Iba primero, tío Hay un punto que está a tomar por culo, tú Quita, suscriptor ¡No! Hostia, tío Y me tira Te cago en todo Madre, el último punto se lo han dejado ahí Pero qué cojones ¿Por qué? ¡Hala! Otra vez, no se puede pasar Ya, ya El otro punto es a tomar por culo, tío Yo voy cuarto, voy cuarto Estís cayendo como mosca, tío A mí es que me están tirando A mí me están tirando, tío Es imposible Es imposible Hola, pipita Mírame, tío Mira dónde estoy A que toco el punto haciendo stunting de este No Estaba justo Tío Me he caído al lado del punto, tío No, no, tío Es que esta carrera es demasiado Es demasiado Los molinos son muy agresivos, eh Vale, dejando de pasar Tranquilo No me pegues No me pegues No me pegues Pero qué pasa Nadie termina la carrera, tío Mira, otra vez volando ¡Hostia! Que el molino me lanza al punto Que me lanza al... ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi llego al punto, tío! ¡Llego al punto! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué punto más troll, tío! Vale, vale, vale Vale, sin pensar Sin pensar Sin pensar Sin pensar Sin pensar ¡Joder! Y cuando estoy llegando al punto me tira Hay otro que se lo ha pasado Ah, no Tengo al primero aquí ¡Mira! ¡Otra! ¡Oh! ¡No! Pero mira esto, tío Me estás viendo Me estás viendo volar Me estoy viendo volar a todos, tío Es como una carambola Es en plan Vale, no me pegues ¡No me pegues! ¡No me pegues! Vamos, vamos ¡Timmy! ¿En serio, tío? Vale, molinito, molinito, molinito Dime tú Molinito, dime tú Que yo me caigo como tú Molinito, dime tú Por aquí les poneré más cerca, tío Pero si antes el punto que yo sepa No estaba tan lejos, ¿verdad? Ya, ya Es como que lo ponen más a tomar por culo Pa' joder ¡Dios! A ver, me la juego a todos Esta carrera ¿Sabes cuándo la vamos a terminar? Mira, si es que no hago más que morir Esta carrera la vamos a terminar No sé, el año que viene ¿Y yo por qué voy quinto, colega? ¿No? Esto no ¿Qué voy? ¿Qué paso? ¿Qué paso? Vuelta dos de dos, tú Vuelta dos de dos ¡No! No, no Es que no puedo pasar, tío No puedo pasar O me pega una cosa O me pega otra Es que tenías que haber puesto Vamos, vamos, vamos Qué bien, qué bien Vamos, de puta madre Por aquí Me la juego Me la juego Vamos Yo voy como el culo, mira Y encima Me la juego Es que me están rozando, tú Me están rozando que flipas Ay, Dios mío ¿Qué dices? ¿El punto? ¡Eh! El molino me ha tirado el punto Y no lo cojo Me cago en todo Vale, vale, vale Ahora yo puedo que sí que lo coja Ahora yo puedo que sí que lo coja ¡Ah! He pasado muy cerca He pasado muy cerca Igual les hay que hacer eso, ¿no? Ponerlo aquí Y dejar que te pegue esto Y una polla Me cago en todo, tío A ver Esto es muy troll Me cago en Mi personaje es tonto, tío Es que no sé Es imposible, tío Es totalmente imposible Pasar esto A ver Tranquilo 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 Uh Uh Vale, vale, vale Hay que pensar despacio Como dije, estoy con buena letrita Claro, tío Despacio y con buena letrita ¡Venga ya! ¡Venga ya! Vamos Vamos ahí, coño Estoy cogiendo los puntos No, no Es que ya ha terminado Una ya ha terminado Ya la ha conseguido, tío Es que ¿Cómo cojones ha hecho Para pasar por aquí? ¡Quita, coño! ¡Qué paso, qué paso! ¡Bien! He pasado, he pasado bien De puta madre De puta madre ¡No me pegues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Ya que no es ni normal ¿Y vosotros cómo vais, tío? Yo voy segundo, tú Me cago en todo ¿Tú qué vas? Último Último, claro Si me he estancado Llevo como Esto como cuatro minutos Para pasarme ese punto Madre mía ¡Joder, tío! En serio Menuda hostia A ver, a ver, a ver Me cago en el molino Es que ya me está poniendo nervioso ¡No me des! ¡No me des! Maldito molino de viento ¡Me cago en el puto molino! ¡Qué torta rota lleva! ¡Dos y otro! Tranquilo que otro Joder, macho Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos Tranquilos Aquí está el siguiente punto Aquí está el siguiente punto Lo toco, lo toco Vuelta dos dedos ¡Hala! Me cago en el puto molino, tío Que tenía el punto justo al lado, tío Es que hay que hacer mucha No, tío ¿Cuánto va a durar esto? Venga ya Venga, para, para O sea, el que ha hecho esta carrera Me cago en tu padre El que ha hecho esta carrera ¿Qué va a ser buena? ¿Cómo pasa entre molinos? Me cago Me cago en todo Me cago en todo Es que me cago en todo, tío Ya Te lo juro Me cago en todo Así de claro Me cago en todo No, no Yo es que no puedo pasar, tío No pueden ponerte un punto tan lejos Hijos de puta, tío Vale, vale He pasado este Es que hay que ir a toda hostia, tío Hay que ir a toda hostia A no ser que coincidas con Vamos Y no Y me coge Me cago en todo Yo estoy yendo lentito Tranquilito No, todo Hay que ir a toda hostia Si vas lento la cagas No, me cago en todo No hay que ir ni lento Ni rápido No Cuando estoy llegando al punto Me tira este cabrón Ya, ya, ya Igual que a mí, tío Hay uno que hay que frenarse Sí o sí Acabo de ver caer Hay uno que hay que frenarse Pero por más que no quieras Madre, me cago en la puta Me caigo Me he caído de la manera más tonta que pueda haber Y voy cuarto, creo No, no coge el punto No coge el punto Era la oportunidad perfecta, tío Es que en esa parte son dos molinos los que pasan por ahí O sea, tienes que esquivar dos molinos No uno, dos Vale, toco el punto He tocado el punto antes de caerme Sigo quinto, tío Pero ¿por qué sigo quinto? ¿Cómo va esto? Yo qué sé, tío Me caigo, vale, vale Es que tengo otra estrategia para coger el punto Hay un molino aquí que te puede tirar hasta el punto ¿Qué dices? Sí, 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 sí Hostia, que estoy volando, tú Venga, ya estoy a tomar por culo, tú Vale, vale, vale Sigo quinto Está este aquí Estáncate, por favor Que te pegue un palo Y te reviento Venga, me la juego A tomar por culo Vamos, vamos Vamos ahí, vamos ahí Vamos Y me caigo, tío Es que yo flipo Me cago en la puta Yo es que Si no he muerto 500 veces He muerto mil A ver Tú nadie acaba segundo, eh ¿Nadie? Si es que ¡Dios! Venga ya Sí, mira, Raulito, tío ¡Ah! Y me caigo, no, me caigo Es que me estoy cayendo de una manera Ya me estoy poniendo nervioso Ya es que no me sale nada Es imposible, tío A ver, tranquilo, tranquilo Tienes que pensar en lo que estás haciendo Que no te pego un molino Y te mande a China ¿Vale? Molino, no me mandes a China Molino, no me mandes a China ¡Oh! Los esquivo, los esquivo, los esquivo Tengo el punto, tengo el punto ¡Madre mía! ¡Pipita, pipita! No me vas a creer lo que acabo de hacer ¿Qué? Me he puesto en un punto Y he caído en el otro contenedor Bueno, me ha tirado al otro contenedor Al de al lado Un molino de viento Hola, me cago en todo Y me empujo No ha sido a propósito Te lo juro No ha sido a propósito No ha sido a propósito Te lo juro Te juro que no ha sido a propósito Vale, vale, vale Puedo quedar cuarto O tercero No sé Cuarto, creo Yo segundo Venga, la mierda Me he caído Es que soy tonto Vamos Segundo Digo tercero Y yo voy a quedar en Efe, tío Es que no voy a poder pasar todo esto a la primera Venga ¡Vámonos! Tengo 20 segundos Me voy a hacer todo esto a la primera sin pensar Vámonos, vámonos, vámonos Venga, la mierda Venga, la mierda Pues me voy Me voy de aquí Me voy Me voy porque Porque esto Esto es Esto es todo es mal Está muy mal Y no me gusta Cuando está muy mal Tío, hazlo, tío Tú puedes Eres buena gente Venga, a tomar por el culo ¡A la mierda! ¡Suscríbete al canal!